... Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Con la presencia del embajador Alfredo Lave, director general de Política Exterior, de la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Zaval, del doctor Joan Clos, secretario general de la conferencia Habitat III, del honorable diputado Carlos Jarpa, y del embajador Valdemar Kutz, director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, damos comienzo al encuentro La Urbanización como herramienta para el desarrollo, camino hacia Habitat III. Saludamos también a los miembros del honorable cuerpo diplomático, parlamentarios, directores de servicios públicos, alcaldes, representantes de organismos internacionales, universidades, representantes de organizaciones de sociedad civil, directores generales e invitados especiales. La dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le dan la más cordial bienvenida y agradecen su presencia. El próximo mes de octubre, en Quito, Ecuador, se realizará la conferencia Habitat III. Se trata de un evento que se realiza cada 20 años y que prevé la participación de representantes de todo el mundo. El objetivo de esta conferencia es la adopción de una nueva agenda urbana en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Chile se encuentra comprometido con el desarrollo sostenible y tiene como su último objetivo superar la pobreza y avanzar hacia una sociedad equitativa e inclusiva. Por este motivo, valora altamente los resultados que nos proveerá la conferencia Habitat III, considerando que es precisamente en el entorno urbano en donde se puede abordar la integración social y cultural en una perspectiva de largo plazo. Esta actividad es una contribución al debate nacional sobre la temática de desarrollo urbano y por ello, agradecemos especialmente la exposición que nos entregará el Dr. John Kloss acerca de los principales desafíos que enfrenta la negociación de la nueva agenda urbana y en particular para nuestra región de América Latina y el Caribe. Luego de la intervención del Dr. Kloss, habrá espacio para algunas preguntas. En primer lugar, invitamos al señor embajador Alfredo Lavé, director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que nos dé sus palabras de apertura. Señora ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Paulina Zaval. Señor secretario general de la conferencia Habitat III, doctor Joan Kloss, honorable diputado don Carlos Averjarpa, distinguidas autoridades, ediles, representantes del cuerpo diplomático, funcionarios, colegas de la Cancillería, autoridades presentes, señoras y señores. El año recién pasado, la comunidad internacional debatió y aprobó cuatro grandes temáticas para la humanidad, como fueron la gestión de respuesta ante los desastres naturales, la financiación del desarrollo, el lanzamiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la así llamada Agenda 2030 y, ciertamente, culminando esos esfuerzos, el Acuerdo de París en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Desde esta perspectiva de avance en la agenda global, el año 2015 fue realmente histórico y marcó un progreso considerable en los esfuerzos que la comunidad internacional realiza para avanzar y resolver los problemas comunes a toda la humanidad. En este año 2016, agregaremos un quinto elemento a este avance. En efecto, un factor central para el desarrollo sostenible y para la prosperidad de las futuras generaciones es el lugar donde vivimos y donde nos desenvolvemos. Los asentamientos humanos son determinantes para la integración social, para el decurso pacífico de nuestra convivencia y también para la erradicación de la pobreza. Por ello, este año, Naciones Unidas ha convocado la tercera conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible o Hábitat 3 en nuestra jerga multilateral. Esta conferencia internacional, que se desarrolla cada 20 años, tendrá lugar en Quito, en Ecuador, vale decir, en nuestra región latinoamericana y del Caribe, el próximo mes de octubre. Su objetivo es reafirmar el compromiso mundial con la urbanización sostenible, centrándose en una nueva agenda urbana que esté alineada con los grandes objetivos globales señalados anteriormente. Porque si hay algo que hemos aprendido en el manejo de esos objetivos globales, es que los mismos no están compartimentalizados, todos ellos son interdependientes y se alimentan entre sí. Para nuestro país, el desarrollo territorial y el crecimiento urbano configuran un desafío cada vez más trascendental en la agenda pública. El gobierno de la presidenta Bachelet ha señalado claramente que en las ciudades se expresan físicamente las inequidades de un desarrollo que todavía no llega a todas y a todos por igual. De este modo, la conferencia Hábitat III se erige como una oportunidad para pensar y debatir sobre la ciudad y los territorios en las próximas dos décadas, haciendo un llamado a la comunidad internacional y a los estados a buscar soluciones eficaces y solidarias que mejoren la calidad de vida de las personas. Chile ha buscado participar activamente en el proceso de negociación previa a la conferencia. Por ello, durante este año seremos parte de su comité preparatorio y estamos siendo activos en la negociación del borrador cero, insumo principal de discusión y debate desde el cual surgirá la nueva agenda urbana a ser adoptada por los estados miembros de Naciones Unidas en Quito. En este ámbito, los países en desarrollo tienen grandes desafíos. Se prevé que para el 2050 la población urbana alcance un 66% de la población total del mundo. El 90% de ese crecimiento urbano estará representado por ciudades ubicadas en África y en Asia. En el 2015 en el mundo había 29 megaciudades de más de 10 millones de habitantes. Se estima que al 2030 habrá otras 12 nuevas megaciudades, 10 de las cuales estarán ubicadas en dichos continentes. Esta es una tendencia crucial para el desarrollo de esos países y muy significativa para el mundo en su totalidad. Es también una enorme oportunidad para tomar ahora decisiones sobre esa explosión de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y la generación de ciudades incluyentes con buenos servicios de transportes y que provean a su población de oportunidades reales de realización personal y colectiva. Para América Latina y el Caribe, el problema es distinto, aunque igualmente complejo. De acuerdo a cifras del 2015, nuestra región ya tiene un 78% de urbanización. Por tanto, nuestro desafío consiste en adaptar lo ya realizado, mejorando las realidades urbanas que ya están en buena medida consolidadas. Para Chile, con una tasa de urbanización de un 90% de acuerdo al Banco Mundial, la situación es todavía más clara y más desafiante. Ello impone desafíos en materia de ordenamiento territorial, donde la nueva agenda urbana que se aprobará en Hábitat 3 será altamente determinante. Es natural que en el debate sobre la gestión de nuestros territorios, de nuestras ciudades, haya distintas visiones, no siempre coincidentes. Sin embargo, es responsabilidad de todos, del gobierno, de la sociedad civil organizada, del sector privado, de la academia y la ciudadanía en su conjunto, contribuir para asegurar que las decisiones que se tomen sean duraderas, eficaces y eficientes, y que contribuyan a un desarrollo sostenible del país. Coincidentemente con lo anterior, y respondiendo a una tendencia multilateral creciente que Chile ha respaldado desde hace muchos años, en la conferencia Hábitat 3 no estarán representados solamente los estados, sino también organizaciones de la sociedad civil, gobiernos regionales y locales, instituciones académicas, fundaciones, el sector privado, y ciertamente los parlamentos y parlamentarios. Por lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha buscado por medio del presente encuentro fortalecer la participación ciudadana en la formulación de nuestra política exterior. Cabe señalar que esta voluntad no es nueva, viéndose reflejada en otras temáticas relacionadas, como la protección de nuestro océano y el cambio climático, donde Chile ha sido un protagonista relevante a través de su dirección de medio ambiente, encabezada por el embajador Valdemar Cus. Por ello, hoy estamos muy complacidos de poder contar con la participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Secretario General de la Conferencia Hábitat 3, a fin de poder crear capacidades nacionales y empoderar a diversos sectores interesados en esta temática respecto de las discusiones, y también el proceso multilateral que se avecina en Ecuador. Como señalé en un comienzo, si en el 2015 alcanzamos acuerdos globales de gran trascendencia como los relativos a los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París en materia de cambio climático, el éxito o la implementación exitosa de estos acuerdos como la nueva agenda urbana que adoptaremos en octubre dependerá de cómo seamos capaces de abordarlos en conjunto, asegurando un desarrollo sostenible que ofrezca una mayor cohesión social y prosperidad para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a la señora Paulina Zaval, Ministra de Vivienda y Urbanismo, a que nos dé sus palabras. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Le damos la bienvenida a don Joan Gloss, Secretario General de la Conferencia de Hábitat III. Es un honor tenerlo en Chile hoy día acá. Y también a nuestro anfitrión, don Alfredo Lave, Director General de Política Exterior de la Cancillería. Saludamos también al diputado Abel Jarpa, Carlos Abel Jarpa, que es el presidente de nuestra Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados y un ferviente comprometido con los temas del desarrollo urbano y la equidad. A nuestro alcalde de la Comuna del Bosque y presidente de la Ciudad Chileno de Municipalidades, Sadi Melo. A Luis Gerdaro Briciani, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. Y a todos hoy día quienes representan acá al mundo académico, de la sociedad civil, del sector público, del sector de relaciones exteriores. Y quienes hoy día se sienten convocados a hablar de este tema común, que es el desarrollo de nuestras ciudades. Sin duda alguna, la oportunidad que nos brinda la conferencia de Hábitat 3, no solo de encontrarnos entre países diversos para hablar de un tema común, que es el desarrollo de nuestras ciudades, pero también la oportunidad de participar de esta nueva agenda urbana, es algo que compromete a Chile y a los distintos sectores que hoy día estamos acá representados. La preparación de Chile para la conferencia de Hábitat 3 tiene mucho que ver con los temas que hoy día están en nuestra agenda nacional. En el informe de Chile intentamos representar de la mejor manera lo que han sido nuestros avances durante este periodo, pero también lo que son los desafíos que hoy día compartimos entre distintos actores para hacer de Chile un país más desarrollado, más sustentable, más equitativo y con mayores niveles de participación. Nosotros tenemos una larga y angosta faja de tierra que nos cobija con múltiples ciudades de distinto tamaño, pero la gran mayoría de la población chilena habita en ciudades. Y por tanto, los temas del desarrollo urbano y el desarrollo de las ciudades es un tema que afecta a la mayoría de nuestra población. Hemos crecido sin duda alguna, hemos modificado de una manera sustantiva la provisión de los servicios en nuestro país, sin embargo, los desafíos del crecimiento de nuestras ciudades son muy altos todavía. ¿Cuáles son los temas que hoy día ocupan nuestra agenda? En primer lugar, yo diría que reconocer con éxito que hoy día dispongamos de una política nacional de desarrollo urbano, una política que fue generada entre distintos actores y la existencia del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sin duda alguna, es un espacio de intercambio, de pluralismo y de, yo diría, de trabajo común por los temas de todos. En segundo lugar, sin duda alguna, nuestro marco normativo y nuestra agenda legislativa durante este tiempo se ha fortalecido y muchos temas nuestros, los del desarrollo de las ciudades, hoy día se debaten en el Parlamento. Tres temas creo que hoy día Chile puede plantear para enriquecer el debate nacional. El primero, sin duda alguna, es cómo armonizamos el crecimiento con la equidad y qué rol juega el desarrollo urbano en el crecimiento de un país. Y ese rol del desarrollo urbano en el crecimiento de un país, sin duda, es cómo las ciudades y la organización brindan en primer lugar mejores condiciones para el crecimiento, mejores condiciones para el desarrollo de la economía, mejores condiciones para el bienestar de sus habitantes y mejores condiciones para la sostenibilidad del planeta. Un segundo tema, muy vinculado a eso, es cómo nos hacemos todos responsables del desarrollo de las ciudades. Y en definitiva, cómo el sector público, el sector privado, la sociedad civil, nos esmeramos, trabajamos y contribuimos a que el desarrollo de nuestras ciudades constituya un aporte de todos quienes quieren en ellas viven, trabajan, generan crecimiento, conviven, etcétera. Un segundo tema que creo que ha estado presente en nuestra agenda es los temas de calidad. No basta solamente plantearse el tema de la calidad del desarrollo al futuro, sino que también mirar los problemas de calidad que hoy día tenemos. Y es así como junto con mirar lo que tenemos por hacer en materia de déficit cuantitativo, hoy día los chilenos miramos lo que tenemos que hacer en materia de resolver los déficits cualitativos o las precariedades que nuestras ciudades han ido mostrando. Y finalmente, sin duda alguna, hoy día no estamos ajenos a tres desafíos políticos relevantes de Chile. Nuestro desarrollo urbano no está ajeno al desafío de la descentralización. Nuestro desarrollo urbano no está ajeno al desafío del ordenamiento territorial y nuestro desarrollo urbano no está ajeno a la necesidad de ampliar los niveles de participación en las decisiones que el país toma. Dicho eso, evidentemente, los temas de planificación urbana hoy día se dialogan con el tema del ordenamiento territorial, los temas de participación general dialogan con los temas de participación en la planificación urbana y sin duda alguna, nosotros podemos contribuir hoy día a un mejor país, como dice la Presidenta, donde el crecimiento llegue a la casa de todos y cada uno y para ello, el diálogo entre todos los actores nacionales es relevante. Pero sin duda alguna, mirar más allá de nuestras fronteras, mirar las experiencias de otros, compartir con otros países, es una manera de enfrentar con mayor energía nuestros desafíos y sentirnos parte de una humanidad que en conjunto busca un mejor vivir. Muchas gracias, Ministra. Finalmente, invitamos al Dr. John Gloss, Director Ejecutivo de ONU Habitat, para su presentación y reflexiones. El Dr. John Gloss es el Secretario General de la Conferencia Habitat III, también es el Director Ejecutivo de ONU Habitat y Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas desde octubre del 2010. Nacido en Barcelona, el Dr. Gloss es médico de profesión con una distinguida carrera en el servicio público y en la diplomacia. Se graduó en Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó en Salud Pública y Epidemiología en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Fue elegido dos veces como alcalde de Barcelona. Fue Ministro de Industria, Turismo y Comercio de España y Embajador en Turquía y Azerbaiyán. Invitamos al Dr. Gloss a dirigirse al público. Muchas gracias. Quisiera agradecer de una forma muy especial a la ministra Paulina Saball por invitarme a hacer esta visita a Chile y cosa que hemos interpuesto en una agenda que está muy compacta por motivo de la preparación de Habitat III. También, como no, quiero agradecer a la Cancillería y al señor embajador, don Alfredo Labé, por acogernos aquí en esta casa tan bonita y tan interesante, tan bien ubicada desde el punto de vista de la trama urbana. Y quiero reconocer de entrada nuestro agradecimiento al Gobierno de Chile por participar en el Comité Preparatorio de Habitat III. Don Jaime Silva ha sido una persona fundamental en las discusiones del Comité Preparatorio y el papel que Chile está jugando en el debate es un papel que reconozco personalmente como un papel muy importante. Y estoy seguro que buena parte del éxito de la conferencia está ligado a contribuciones tan cualificadas como las suyas. Me gusta de una forma muy especial el título porque la urbanización como herramienta para el desarrollo es quizás el tema más importante, el concepto subyacente que inspira Habitat III. Si miramos la historia de los hábitats que se han celebrado hasta ahora, el primer hábitat, el 76, se hizo en Vancouver, se hizo tres años después de la gran conferencia de Estocolmo sobre el medioambiente donde se empezó a hablar del tema del medioambiente y Habitat I se hizo como una especie de coalición como siempre sucede en Naciones Unidas entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. El secretario general de la primera conferencia fue una persona de la India y él aportó a la conferencia la visión de la India que en aquel momento estaba culminando la revolución agraria, la revolución verde de la India. Es decir, que hubo una confluencia de dos verdes diferentes, el verde del medioambiente, digamos, de Estocolmo y el verde de la revolución agraria India. Y el subtema del... lo que subyacía en la conferencia de Habitat I era intentar mantener a la población en las zonas rurales. Esta era la inspiración de la India y la contribución conceptual que decía, bueno, hay que llevar los servicios públicos a las comunidades rurales y así la gente vivirá en el campo feliz y el mundo será mejor. Estoy esquematizando irónicamente. El tema es que cuando se celebró 20 años después el Habitat II la población urbana mundial había crecido mil millones de habitantes. Es decir, que el objetivo de mantener a la población en las zonas rurales no se cumplió en absoluto. Más bien parece que al hablar de esto se generase una marcha masiva de la gente desde las zonas rurales hasta hacia las zonas urbanas. En el 96 en Estambul, Habitat II se hizo en un momento por cierto, muy inspirado en Latinoamérica. La inspiración conceptual que había en 96 era una inspiración que era un pacto también entre una cierta visión de la izquierda europea de la mejora de la calidad democrática de los gobiernos locales y luego había la inspiración de Porto Alegre, el presupuesto participativo, me parece que se llama, ¿no? Y el tema de que, bueno, no sabemos por qué las ciudades se están llenando y entonces salió que, bueno, hay que mejorar la gobernanza de las ciudades. Hay que poner los derechos humanos al frente de la ideología del gobierno de las ciudades. Hay que distribuir la riqueza. Hay que afrontar los problemas que la urbanización está generando. La urbanización está atrayendo mucha población y de hecho está emergiendo un nuevo concepto que es el de la pobreza urbana porque hasta aquel momento la migración hacia la ciudad se veía como huir de la pobreza rural y entonces parece que como si el movimiento de la ciudad lo que hace es traer a la población a la ciudad y no generar riqueza suficiente y entonces lo que puede que suceda y en muchas megaciudades del mundo pobre ha sucedido es que lo que acontece es una acumulación de la pobreza en forma extrema. Bueno, y ahora nos toca hacer Habitat III y ahora qué vamos a decir ya hemos dicho que la gente no puede que la idea de mantener a la gente en el campo es una utopía luego veremos por qué el tema de la gobernanza y de la calidad democrática los derechos que fue una declaración política digamos muy bien intencionada y de hecho hoy podemos suscribir todo lo dicho en el 96 en Habitat II no hay que cambiar nada es una conferencia plenamente moderna desde el punto de vista de los derechos pero ahora 20 años después tenemos que hacer Habitat III y tenemos que hablar de algo de qué vamos a hablar y aquí hay unos cuantos temas que han cambiado la dinámica hacia Habitat III por primera vez intentamos hacer un análisis objetivo de la urbanización porque como veis hasta ahora la aproximación a la urbanización era más conceptual que no basada en hechos números y realidades por lo tanto una de las cosas que nos hemos comprometido en Habitat III es aportar datos e información objetiva para ver qué es esto de la urbanización y cómo puede gestionarse mejor etcétera el segundo tema es que ha coincidido con el tema del cambio climático con la conferencia de París y es muy cierto que las ciudades contribuyen de una forma muy especial a la generación de gases de efecto invernadero de hecho se atribuyen a las ciudades el 70% de la emisión de gases la mitad de ellas serían por el tráfico la otra mitad bueno no vamos a ponerlo por tercios porque os voy a explicar luego también una cierta dificultad metodológica la mitad es un tercio es el tráfico un tercio son los edificios y calefacción refrigeración en fin y el otro tercio es la contaminación que generan los productos consumidos en la ciudad pero producidos fuera de la ciudad por tanto la ciudad de hecho es responsable directamente del 60% del total de la contaminación que se atribuía al fenómeno urbano por lo tanto lo nuevo digamos en Hábitat 3 es la relación urbanización medio ambiente hoy he leído esta mañana en la prensa que estáis preocupados por la contaminación en Chile perdona en Santiago pues esto esto es uno de los temas nuevos luego en Naciones Unidas este año pasado como ha dicho el embajador hemos hecho la revisión de los objetivos del milenio y lo hemos convertido en la agenda para el desarrollo sostenible 2030 por lo tanto el otro tema que está en el debate de Naciones Unidas es como conseguir un desarrollo sostenible a nivel planetario y este es el tema que está en el título de la conferencia de hoy y es al que me quiero referir porque creo que también es muy importante que hablemos de desarrollo y urbanización cuando hablas con los expertos en desarrollo a nivel mundial casi nunca sale la urbanización de hecho sabéis que durante unos años la biblia del desarrollo ha sido el famoso acuerdo de Washington Washington consensos que había 10 puntos en el Washington consensos ninguno de los puntos tenía que ver nada con la urbanización en cambio en la agenda 2030 que hemos aprobado hace ahora unos meses en Nueva York en septiembre por primera vez tenemos un objetivo que es el de desarrollo que es el número 11 de los 17 creo que hay el número 11 que es sobre la urbanización sobre las ciudades y a nivel conceptual es importante porque ¿qué tiene que ver la urbanización y el desarrollo? ¿tiene que ver algo o no? pregunta que no es inocente ¿es el desarrollo fruto de la urbanización o es la urbanización fruto del desarrollo? y este es un tema que consideramos fundamental porque el mundo se está urbanizando a una velocidad estratosférica a principios del siglo XX solo el 20% de la población era urbanizada a finales del siglo XX esto llegó al 50% hoy en el 2015 ya estamos al 56% y dentro de pocos años estaremos al 60% como ha dicho el embajador pero las últimas previsiones es que llegaremos al 70% por lo tanto hay aquí una cosa y esto ya es objetivo esto ya no es de opinativo esto es objetivo es decir la gente continúa urbanizándose y además la urbanización se acelera no tan solo mantiene una estabilidad constante sino que la velocidad de urbanización es más rápida la velocidad de urbanización es más rápida y la base de la ecuación el número de personas aumenta porque la población mundial está ahora a 7,5 mil millones y vamos a llegar las últimas previsiones dicen que vamos a llegar a 9,8 o a 10 mil millones de habitantes si hacéis números rápidos de esto sin grandes calculadoras el 70% de 10 mil millones son 7 mil millones la población urbana actual son 3.500 quiere decir que probablemente en los próximos 40 años 50 años vamos a doblar la población urbana mundial que se ha generado la población actual urbanizada es fruto de la historia de la humanidad en los en fin existen ciudades de hace 12 mil millones de años 12 mil años perdona 12 mil años no 12 mil millones 12 mil años desde el principio del neolítico hay ciudades en estos 12 mil años hemos llegado a 3.500 y ahora en 50 vamos a doblar y esto es claro es muy importante y la pregunta volvemos al principio ¿qué tiene que ver la urbanización con el desarrollo? es decir ¿vamos a tener urbanización aunque no tengamos desarrollo o podemos utilizar la urbanización como fuente de desarrollo como herramienta de desarrollo y la tesis es esta segunda la urbanización es una herramienta para el desarrollo no es consecuencia del desarrollo es una herramienta para el desarrollo lo que pasa es que la urbanización es un efecto político cultural y social de los humanos y por lo tanto no es un fenómeno espontáneo ni instintivo es decir las abejas o las hormigas o las termitas los animales sociales llamados animales sociales hacen sus colonias y tal por instinto nosotros hacemos nuestras ciudades no por instinto sino por decisión colectiva que es diferente por lo tanto la urbanización es un proceso diseñado colectivamente pero diseñado no es instintivo y además cuando es espontáneo y hay muy bajo nivel de diseño la urbanización suele ser mala no produce no suele funcionar y sobre todo cuando la urbanización se hace grande si no hay diseño se acaba en una catástrofe no funciona nada por lo tanto la buena urbanización requiere de diseño humano la calidad la calidad de la urbanización está vinculada a la calidad del diseño urbano no es independiente del diseño urbano porque es una creación política cultural y social de los humanos es decir que cuando nos vivimos juntos con pactos en una comunidad establecemos acuerdos pactos negociamos quien paga quien no paga quien limpia la ciudad quien garantiza que el agua lleve llegue limpia etcétera hay que organizarse no es como el instinto de las abejas y hay que ponerse de acuerdo por lo tanto la urbanización es un fenómeno político cultural y su calidad está relacionada con la calidad de su diseño si empezamos a explorar el tema de qué hace la urbanización en relación al desarrollo cómo contribuye la urbanización al desarrollo yo diría que ha habido en los últimos 20 años desde el 96 afortunadamente gantres contribuciones sobre todo desde los economistas al análisis de la productividad o de la capacidad urbana de generar básicamente los que se han especializado más en esto han sido los economistas de la geografía o la economía geográfica o la geografía económica y quizás uno de los más brillantes portavoces de esta tendencia que ganó el premio Nobel por esto es Krugman que ahora ya no se dedica a esto ahora se dedica a escribir en el New York Times pero en el año 91 y luego en todos los 90 se hicieron muchos estudios sobre económicos que son nuevos que son es novedad y por eso le dieron el premio Nobel por la contribución de la urbanización al desarrollo económico hay dos fuentes de básicas de cómo la urbanización genera valor porque la urbanización crea valor y este es el concepto que vincula con la propuesta del título la urbanización genera valor es decir donde no lo había se urbaniza se urbaniza bien y hay valor nuevo que antes no existía cuáles son las dos fuentes de valor principales de la urbanización los economistas hablan de dos valores los valores de localización y los valores de agregación o de urbanización los valores de localización se entienden muy rápido hay mucha gente que sabe hacer negocio con ellos y es muy sencillo y es que cuando un solar está bien ubicado vale mucho dinero y haces un edificio allí y si tienes suerte te puedes hacer millonario y todos conocéis al nombre de algún millonario que se ha hecho millonario a base de hacer negocios de localización sabéis que cuando se pregunta a los de promoción inmobiliaria o a los de la real estate cuáles son las condiciones de un buen negocio inmobiliario siempre dicen hay tres condiciones localización localización y localización estos son los tres valores del buen negocio inmobiliario es decir que hay una hay un valor que se crea que tiene que ver con la localización y además es un valor ascendente que no se para con el precio con la inflación con lo que sea el valor de la localización siempre aumenta y además tiene otra consecuencia este valor que decisiones de tu vecino afectan a tu valor y otra condición decisiones del sector público afectan tu valor porque si tienes un solar muy bien ubicado pero además tienes la suerte que tienes un alcalde amigo y resulta que hace un proyecto de urbanización excelente delante de tu solar ¿qué pasa con el valor de tu solar? sube si te ponen una metro cerca ¿qué pasa con el valor de tu solar? sube si te ponen una fibra óptica por delante ¿qué pasa con el valor de tu solar? hay una relación entre la inversión pública y el incremento del valor privado milagro si tienes un buen inversor público y aumenta tu valor es un milagro que va muy bien por lo tanto la localización genera valor segundo efecto menos evidente menos evidente no intuitivo es la economía de urbanización o de aglomeración esto es menos evidente y requiere no tan solo pensarlo sino masticarlo tragarlo y luego digerirlo la proximidad de los factores de producción aumenta la productividad de la economía es decir si tú tienes cerca una compañía de seguros y tienes un negocio que quieres asegurar o tienes una agencia de publicidad o tienes cualquier otro elemento que te ayuda a tu negocio por el hecho de que estás densamente compactado y tienes a los factores de producción cerca esto incrementa la productividad de la economía urbana la densidad urbana bien bien diseñada favorece la proximidad de los factores de producción y la proximidad de los factores de producción perdón por esta jerga disminuye los costes de transacción y aumenta la productividad los mercados se hacen mayores la especialización se hace mayor si tú eres un electricista en un pueblo de 200 habitantes en la montaña como buen electricista del pueblo de 200 habitantes tú tienes que resolver todos los problemas que hay en la ciudad uno te pedirá que le resuelvas la bombilla el otro que te arregles el refrigerador el otro que le arregles el ventilador el otro la máquina de ordeñar pero si estás en la ciudad y eres electricista te puedes especializar puedes ser especialista en fibra óptica o puedes ser especialista en lo que sea ¿por qué? porque hay más mercado y si eres especialista cobras más o menos más más por lo tanto la urbanización y la proximidad de los factores de producción generan valor mágicamente solo por el hecho de que la gente está cerca y esto es un milagro esto es lo que ahora está de moda llamar condición emergente esto es una característica emergente que nace del hecho de que estamos juntos y este valor que se genera ¿cómo se detecta? ¿cómo sabemos que esto genera valor? por los impuestos por ejemplo porque el impuesto de la renta está vinculado al valor a los salarios a no sé qué y tú miras qué pasa con el impuesto de la renta y ves que el impuesto de la renta aumenta su recaudación en las zonas donde hay una urbanización de más calidad pregunta para genérica ¿qué genera más valor? ¿las economías de aglomeración o las economías de localización? ¿qué diríais? ¿cuántos dólares o cuántos en la moneda que queráis ¿qué es más importante? ¿los valores de localización o los de aglomeración? si sumas los dólares todos pues la respuesta es que la economía de aglomeración es como diez veces o quince veces más importante que la economía de globalización por lo tanto la urbanización el hecho de vivir en ciudades no es una cosa no relacionada con el desarrollo al revés la urbanización es condición del desarrollo y ahora hablemos un momento de qué desarrollo pero claro es diferente si tu base económica es el sector primario la minería y la agricultura y la pesca o si tú eres una sociedad industrial básicamente el sector secundario o es una sociedad donde tu economía ya es el sector terciario que son los servicios la urbanización es importante para el desarrollo conforme vas moviéndote del sector primario al secundario y del secundario al terciario cuando la agricultura era el primer valor de la economía estoy hablando hasta el siglo XVII la urbanización en relación al total de la economía contribuía no mucho porque en el sector primario el cobre no crece en la ciudad o el petróleo no está donde está no donde urbanizas pero con la revolución industrial ya se produjo un gran cambio y la primera gran expansión de la urbanización ha sido durante la época industrial donde la urbanización ha sido fundamental porque la fábrica el concepto de industrialización con muchos obreros trabajando juntos en una fábrica ya lleva a pensar en la ciudad porque los trabajadores viven cerca de la fábrica por lo tanto la ciudad pasó a ser más actor económico con motivo de la revolución industrial pero ahora que estamos ya a nivel mundial en la fase de nuestra economía es una fase ya postindustrial con las fábricas que tenemos si todas trabajasen podríamos producir todo lo que necesita el mundo y seguramente habría sobrecapacidad de hecho ya se habla de que hay sobrecapacidad instalada y estamos pasando a la economía postindustrial donde el valor se genera por el conocimiento por otras cosas que no es ni la producción de alimentos ni la extracción de cobre sino que el valor se produce pues por la creatividad que la compañía de seguro sea muy buena que el banco sea muy bueno y competitivo que no sé las fuentes de empleo que el turismo ofrezca un valor muy importante que la educación sea muy buena y que atraiga estudiantes hay muchas cosas que el diseño que la música que la literatura en fin muchas cosas el valor se va en términos totales agregados se va trasladando desde los sectores primarios al sector secundario y al sector terciario ¿qué sucede? que en la sociedad postmanufacturera la ciudad es más importante que en la sociedad industrial porque el valor postmanufacturero crece en las ciudades por lo tanto ¿tiene que ver la urbanización y el desarrollo? evidentemente la respuesta es sí y mucho sobre todo en un futuro que no sabemos cómo será seguramente nadie tiene la bola mágica para ver cómo será el futuro pero el sector primario como todos sabéis y en Chile sabéis tiende a commodities ¿no? convertir a los elementos primarios como commodities tanto la minería como la alimentación los commodities generan poco valor agregado están sujetos a los mercados internacionales y fluctúan de una forma absoluta etcétera todo el mundo busca valor agregado ahora lo que está de moda en la economía es decir deme a mí un sector económico que tenga valor agregado porque no quiero estar pendiente de la fluctuación de los commodities en los mercados mundiales lo que me preserva de las fluctuaciones de los mercados mundiales es el valor agregado ¿y dónde crece el valor agregado? mayoritariamente en las ciudades de hecho tenemos estudios donde se demuestra que el 80% de los empleos de valor agregado se hacen en las ciudades ya se habla de que el 70% del Producto Interior Bruto Mundial es urbano por lo tanto si uno piensa en un desarrollo de calidad para un país no para una ciudad solo el problema de la urbanización y el desarrollo no es para resolver los problemas de la ciudad el problema del vínculo urbanización y desarrollo es para resolver los problemas del país un país que quiera prosperar debería cuidar muy mucho la calidad de su urbanización porque de la calidad de su urbanización va a depender de una forma muy especial la calidad de su economía postmanufacturera y esto es el mensaje subyacente de Hábitat 3 es este es poner de manifiesto que la urbanización es una fuente de desarrollo que por evidencia obviamente tiene que ser sostenible porque si no es sostenible no existirá y por eso lo vinculamos al desarrollo sostenible pero al desarrollo ¿eh? no ha ha habido una tendencia histórica a contemplar la urbanización desde el punto de vista de sus problemas o de las necesidades o de pues ahí tenemos problemas de pobreza tenemos problemas de vivienda tenemos problemas de congestión tenemos problemas de no sé qué tenemos todos los problemas del mundo como la mayor parte de la población ya vive en las ciudades los problemas de las ciudades son los problemas de la humanidad todos si te haces una lista de problemas de la ciudad puedes ponerlos todos los problemas de todos los humanos aislamiento depresión psicológicos puedes si quieres si hablas de la urbanización desde un punto de vista digamos antropológico y no profesional en la ciudad pasa todo la gente nece nace crece y muere se reproduce se enamora no sé qué busca trabajos porque ya somos una cultura urbana incluso la cultura del siglo XX y el XXI más aún es una cultura urbana aunque tú no vivas en la ciudad la forma cultural que tenemos de organizarnos es urbana y por lo tanto lo que nos interesa después de que primero en el hábitat uno la intención fue mantener a la gente en el campo en el hábitat dos como que no sabemos qué pasa mejor que la comunidad se organice que todos participemos y que no sé qué y que y no pero ahora lo que proponemos es un análisis profesionalizado de la urbanización para entender para qué sirve la urbanización porque cuando analizas la urbanización desde este punto de vista se te ocurren estrategias que son nuevas si te convences de que los problemas de la no los problemas no que el valor de la urbanización está en su capacidad de generar desarrollo entonces las estrategias cambian y son bueno cómo está mi urbanización qué calidad de desarrollo produce mi urbanización puedo mejorarla para que produzca más desarrollo y prosperidad para su gente o ya está bien y si la puedo mejorar cómo hay que mejorar cómo puedo aumentar las economías de aglomeración cómo puedo aumentar las economías de localización por ejemplo si les digo vamos a hablar un segundo de esto cómo puedo aumentar las economías de aglomeración supongamos que estamos en un mundo feliz que está bien que los sector privado y los empresarios hagan negocio porque para esto están con los edificios y que cuando hacen negocio con los edificios pagan sus impuestos y estos impuestos revierten a la comunidad y estamos en un consenso es decir no imaginemos al promotor malo imaginemos que el promotor es bueno que es un buen ciudadano que hace edificios bellos que hace un negocio que paga impuestos y que por lo tanto todos nos enriquecemos no tan solo él imaginemos este buen promotor inmobiliario cómo podemos generar más valor de localización se les ocurre a ustedes cómo mejorar mayores valores por ejemplo cuál es la parte más cara de Santiago dónde los pisos valen más acerca del golf bueno cómo se podría hacer para que en Santiago hubiese más valor de localización se les ocurre algo a lo mejor planes de reforma de barrio ampliar la calle ampliar la acera hacer una nueva área de centralidad es decir que cuando tú ya te has puesto las gafas de que la urbanización es desarrollo estoy hablando siempre pensando en que todo el mundo paga sus impuestos y por lo tanto el desarrollo no es malo el desarrollo es bueno porque el que hace negocio paga parte del bueno ya hay una forma muy clara mejorar el planeamiento urbano mejora las economías de localización porque la economía de localización no la da el suelo no es la tierra la tierra tanto puede ser roja como negra como tú nada la puedes comer la tierra la tierra no es el valor lo que es el valor es la localización y la localización la hemos creado artificialmente a través del planeamiento por lo tanto las economías de localización se pueden mejorar con mejor planeamiento y las economías de aglomeración ¿cómo podemos mejorar una economía de aglomeración? las economías de aglomeración nacen en las ciudades donde nacen en el mundo fruto de una cierta densidad es decir tú no puedes tener economías de aglomeración si no tienes una cierta densidad porque necesitas cercanía de los factores de producción y la cercanía solo se obtiene y parece de perogrullo pero solo se obtiene por una cierta proximidad nosotros sabemos que economías de aglomeración en serio no se empiezan a generar hasta que no tienes densidades de al menos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado 12.000 habitantes por kilómetro cuadrado piensen que Manhattan está a 56.000 habitantes por kilómetro cuadrado París a 40.000 Londres a 35.000 Hong Kong está a 96.000 habitantes por kilómetro cuadrado las densidades son es como un acordeón si el diseño urbano es bueno tú puedes tener mucha densidad claro lo que es horroroso es vivir densamente con mal diseño urbano esto es es una condena bíblica es decir que la densidad también requiere buena planificación y luego requiere buen diseño porque si no es bella el barrio no es bonito la gente no tolera la densidad el problema de las economías de aglomeración es que a diferencia de las de localización son menos obvias son menos instintivas de hecho son contra instintivas son son antiparece imposible que esto sea así y por lo tanto la gente no las entiende y la gente no entiende por qué es bueno que una ciudad sea densa si está bien diseñada pequeño condicionante porque si repito si está mal diseñada es un desastre pero las economías de aglomeración solo se generan a partir de 10 12 mil 15 mil habitantes kilómetro cuadrado ¿cuál es el problema del mundo del planeta y también de América Latina que la densidad es baja? su urbanización tiene un promedio de las zonas nuevas de ampliación ustedes están urbanizando en Latinoamérica a menos de 3 mil habitantes por kilómetro cuadrado y esto esto no genera economías de aglomeración genera de localización pero no de aglomeración y es una oportunidad perdida cuando tú tienes en tus objetivos generar desarrollo estás perdiendo la parte buena del desarrollo generado por la urbanización estás perdiendo la parte productiva de las economías de urbanización ¿y por qué urbanizamos bajo de baja densidad? bueno primero porque en el mercado se vende mejor una casita con piscina y no sé qué o la gente no en fin segundo el mercado por lo tanto a corto plazo si tú eres un inversor a corto plazo pues óyeme tú vende construye lo que se venda rápido y ya está pero claro obtener economías de aglomeración no se obtienen por decisión del mercado y este es otro fenómeno importantísimo el mercado no necesariamente toma las decisiones óptimas desde el punto de vista macroeconómico el mercado no sabe de economías de aglomeración en urbanización al revés como que el mercado está muy interesado en el rendimiento a corto plazo prefiere las urbanizaciones de baja densidad si habéis visto alguna propaganda de las que se hacen en todos los prensas de un piso una vivienda para vender siempre hay una pareja joven normalmente en fin unos niños los niños suelen ser rubios con ojos azules y están en la piscina en la zona verde claro esto es lo que vende por eso está en la publicidad pero esta clase de urbanización no genera economías de aglomeración por lo tanto si tú quieres generar economías de aglomeración hay que tomar otras decisiones ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para generar economías de aglomeración? ¿cómo deberían ser nuestras ciudades? ¿cómo se puede hacer una región metropolitana que genere economías de aglomeración? por lo tanto han visto que cuando aceptas que la urbanización es fuente de desarrollo entonces las preguntas cambian y cuando cambian las preguntas puedes iniciar nuevas políticas y de esto se trata creemos que como está la urbanización ahora en el mundo que no está muy bien se puede mejorar muchísimo la urbanización debería producir mucho más desarrollo del que genera estamos evolucionando hacia una sociedad postmanufacturer muchos países no sé si el suyo pretenden depender menos del sector primario y migrar lo antes posible a los sectores de alto valor agregado y para obtener sectores de alto valor agregado hay que hacer ciudades que funcionen atractivas bonitas estamos hablando ya de belleza es decir imagínense ustedes como estamos cambiando el discurso sobre la urbanización y esto es lo que proponemos en Habitat 3 que cambiemos el discurso de la urbanización y que lo entendamos bien es decir la urbanización las ciudades no es el mecanismo por el cual el país va a hacer la redistribución de la renta no pidan ustedes al alcalde a un alcalde que resuelva el problema de la desigualdad social el problema de la desigualdad social se resuelve con las políticas de redistribución y las políticas de redistribución hombre tienen un pequeñísimo componente urbano pero son políticas de redistribución nacionales el impuesto de la renta y como se redistribuyen los no en educación salud pensiones etcétera es decir no no pretendamos que la ciudad o la urbanización resuelva problemas para los cuales no está diseñada pero sí que exijamos a la ciudad que contribuya con lo que sí puede contribuir al desarrollo y entonces cuando hay más desarrollo puedes hacer políticas mejores de redistribución y el país avanza por lo tanto este es el nuevo paradigma que desde Naciones Unidas y desde ONU Habitas estamos intentando dar a la nueva agenda urbana para que podamos hablar de una forma ilusionante de una forma atractiva de una forma positiva sobre el futuro de la urbanización la urbanización no es un castigo divino no es una fatalidad la urbanización es una creación exclusivamente humana es una decisión con mayor o menor grado de diseño y como buena creación humana y buen diseño se puede hacer urbanización buena buenísima regular mala o malísima y esto depende de las decisiones que se tomen al respecto no es cuestión ni de suerte ni de otra cosa que de voluntad y de compromiso social gracias muchas gracias doctor cloz haremos varias rondas de preguntas para que ustedes puedan ir conociendo más la opinión del doctor cloz y lo aprovechemos bien y para comenzar tomaremos tres preguntas para una primera ronda para eso Paula de Mimbu y José que está por ahí o si no alguien de Dima por favor para que pase haciendo las consultas por el lado ahí viene José ¿quién tiene preguntas? vamos a hacer las tres primeras en una primera ronda y de ahí seguimos a la segunda acá le puedo pedir si se puede parar porque estamos con streaming gracias en esto vamos a rogar a las personas que deseen intervenir que indiquen su nombre institucional perfecto diputado Carlos del Gerpa como ya me ha presentado presidente de la comisión de vivienda muy corta la pregunta doctor usted como especialista en salud pública y esta es mi preocupación usted señaló ahí el tema que también una de las preocupaciones en las ciudades grandes es la contaminación usted la aglomeración lleva precisamente a la contaminación entonces esa es mi pregunta con respecto ¿cómo hacemos las ciudades con la aglomeración y cómo qué opina usted para evitar hoy día lo que es la contaminación que usted pudiera hacer también está relacionado con el calentamiento global gracias vamos a hacer dos preguntas más y para que puedan responder muy buena pregunta lo felicito gracias hola buenos días a todos gracias por la presentación doctor Clos mi nombre es Raúl Riveros yo soy de la consultoría simple mi pregunta sobre usted mencionaba que la aglomeración era alrededor de 10 veces más importante que la localización en mi opinión yo creo que esto se va a ir rompiendo con nuevas tecnologías por ejemplo prontamente en 10 años más los autos se van a manejar solos los camiones se van a manejar solos también la otra tecnología que viene es la repartición de paquetes mediante drones y quizá una tercera ya más lejana creo yo es la implementación de trenes bala ya a través de túneles de vacío que andan muy rápido pero eso podría ser algo más adelante ¿cómo ve el tema del rompimiento del paradigma de las distancias con esta nueva tecnología y si es que la localización va a tomar mayor peso por ejemplo una cervecería que está instalada cerca de aguas de vertiente va a tener mucho mayor valor cumpliendo con el tema de que las distancias ya no son tan importantes versus una cervecería que está instalada en la ciudad eso diría consulta gracias doctor muchas gracias por escucharla una pregunta cuando usted habla de un buen diseño las ciudades no están adaptadas a la raza ya existen y ahí mi pregunta concreta es en este proceso cuando cuando uno mira por ejemplo los sectores informales o los tuburios que se han instalado con excelente localización y también con ventajas de aglomeración interesantes como por ejemplo puede ser en otros continentes lo puede ser Garabi Ibera Caelicha en el caso de África o aquí en torno a digamos de Caracas por si de una forma todo el entorno donde vive gente que en muchos años se ha instalado y que está en una excelente localización y tiene ventajas también desde el punto de vista de la aglomeración pero entonces ¿cuál es su actitud frente a esas situaciones cuando hay que tomar decisiones de tipo profesional para un buen para una buena planificación urbana respecto de la ciudad? o sea ¿cuál es el valor o la presencia o los derechos que tendrían esas personas para seguir manteniendo esas localizaciones y ventajas de aglomeración frente a unas decisiones que corresponden ya a un tipo más general de desarrollo de la ciudad? Gracias Muchas gracias Va empezando por el tema de la contaminación es decir los economistas hablan de externalidades ¿no? cuando tienes la aglomeración tienes factores positivos las economías de aglomeración pero tienes factores de contaminación ¿no? ruido contaminación atmosférica con costos de congestión tiempo que pierdes todo esto ¿no? bueno una buena gestión urbana se debería caracterizar por maximizar los beneficios de la aglomeración y minimizar las externalidades los efectos negativos de la de la contaminación ¿es esto posible? sí esto es posible es decir hay muchas ciudades del mundo que están demostrando que esto se puede hacer y respondiendo a su pregunta sí se puede resolver el problema de la contaminación ¿cómo? pues con regulaciones en fin desplazando focos contaminantes o cortando a que tengan filtros etcétera no sé qué cambiando la naturaleza de los coches la regulación de los carburadores el combustible utilizado si tuviésemos coches eléctricos y la energía eléctrica estuviese producida por fuentes renovables pues la contaminación bajaría de hecho la contaminación bajará por el incremento del coche eléctrico ¿no? que esto además se puede acelerar sí que por ejemplo ustedes tienen contaminación por partículas pequeñas ¿no? bueno esto es de las más caras de resolver porque las más baratas son las partículas grandes pero las partículas pequeñas también se pueden reducir regulando más estrictamente hombre lo que pasa es que la regulación no es políticamente neutral hay mucha gente que está interesada en que no haya regulación por lo tanto porque la regulación cuesta dinero hay que invertir en los cambios ¿no? bueno pero entonces el problema es viene un problema social que es bueno en qué calidad queremos vivir ¿no? y cómo lo podemos ir haciendo para que la contaminación aumente y los valores de agregación la contaminación disminuye y los valores de agregación aumenten un ejemplo muy clásico fue la Ciudad de México hace 20 años o 30 años la Ciudad de México tenía una contaminación horrorosa por partículas grandes y con el premio Nobel Molina hicieron un programa de forzando el cambio de los motores diésel prohibiendo los motores diésel con una cierta contaminación bueno esto se hace así ¿no? si vas a Copenhague o te vas a Estocolmo o te vas a a Amsterdam o a Bonn o a Berlín pues tienes unos niveles de partículas pequeñas bajas y por tanto si quieres hacerlo se puede hacer ahora cualquier pero con políticas públicas esto no se hace porque sí no va a pasar solo hay que hacerlo si quieres hacerlo y empiezas a poner los mecanismos para conseguirlo ¿no? el tema de la pero sí se puede hacer se han hecho muchas ciudades del mundo y hay ya tecnologías para hacerlo el tema si la urbanización es un es un castigo divino y es mala y por lo tanto vamos a vivir en el futuro en en pueblecitos pequeños hiperconectados por internet y por drones y no necesitaremos la urbanización porque en el fondo estás proponiendo esto ¿no? cuando cuando dices esto es porque subyacentemente crees que la urbanización es desagradable es mala y las nuevas tecnologías nos permitirán vivir en el campo felices bueno ¿queréis este futuro? no sé qué pasará no sé qué tecnologías triunfarán nadie lo sabe lo que sí les puedo decir es que 10.000 millones de humanos no podemos ocupar mucho más del terreno que ya ocupamos ahora estamos ocupando en la urbanización alrededor del 3% del suelo del planeta el suelo arable arable es el 17% si estamos a 7.000 millones y vamos a llegar a 10.000 no sé si es bueno ir ocupando más suelo arable probablemente el futuro de la humanidad por razón de nuestro propio éxito como especie va a ser más urbano que no rural o de comunidades pequeñas pero esto es mi opinión puede que salga una tecnología disruptiva que realmente cambie el modelo de urbanización yo no sé si me gustaría vivir en este modelo de urbanización porque a mí me gusta la ciudad yo nací en el campo no tan solo en un pueblo sino en una en una casa de campo aislado para ir al pueblo teníamos que caminar una hora y hoy mis hermanos he trabajado en el campo he ordeñado vacas mi padre me hacía ir a ayudarle para no sé cavar en el suelo y más bien yo y todos mis amigos del pueblo teníamos ganas de irnos lo antes posible porque en la ciudad había más atractivos había otra cosa que no encuentres en el pueblo y estas cosas los drones se han desarrollado en la ciudad el teléfono móvil se ha desarrollado en la ciudad el internet se ha desarrollado en las economías urbanas es decir el movimiento feminista ha sido un movimiento urbano los sindicatos han sido un fenómeno urbano la sociedad anónima ha sido una creación de la humanidad que se genera en zonas urbanas es decir somos urbanos aunque vivamos en el campo somos frutos de una civilización urbana y no sé cómo será el futuro pero yo no renuncio a ninguna tecnología pero pero ¿por qué tenemos que renunciar a la buena ciudad? ¿se pueden conseguir economías de aglomeración con las nuevas tecnologías? este es otro punto de debate que a los teóricos y gente que escribe libros les gusta mucho debatir ¿no? puede que sí no sé pero también generará nuevas patologías ¿no? ahora tenemos estos niños japoneses que se cierran en su habitación y no salen en 15 días porque no quieren relacionarse con los otros a no ser que se relacionen informáticamente es decir el mundo feliz no existe es decir que cada tecnología tendrá que tendrá su némesis y tendrá que confrontarla ya veremos esto no lo podemos decir de momento lo que sí puedo decir es que la urbanización sigue siendo y cuando Google quiere hacer una innovación ¿qué hace? hace la ciudad Google hace un proyecto urbano donde los los trabajadores están juntos y se interrelacionan personalmente personalmente ¿qué es un centro comercial? sino una calle artificial es decir el centro comercial el mall lo que hace es imitar controladamente la calle porque el Estado ya no es capaz de mantener la seguridad en la calle ¿no? pero es una ciudad artificial sin vecinos por lo tanto es una es una es una patología esto yo no sé es que dependerá del futuro que queráis los jóvenes ¿no? si creéis que el futuro está en vivir en comunidades pequeñitas ligadas con trenes túneles con succión que van a 700 kilómetros por hora bueno pues no sé qué bien pero a mí lo que me gusta es otra cosa a mí me gusta el barullo la marcha el ¿no? la espontaneidad a mí la mejor definición de ciudad es la que dice ¿qué es una ciudad? es aquel lugar donde te encuentras lo que no buscas por cierto que esta ciudad hipertecnológica esta sociedad hipertecnológica cuidado con el papel que tienen las corporaciones ¿eh? es decir bueno ya no 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 digamos los usos que se está haciendo de los drones ¿no? claro los drones sabes que sirven para distribuir paquetería de Amazon pero los drones sirven para tirar bombas ¿no? por lo tanto no la creencia en la tecnología como subventadora de los problemas sociales para mí es un riesgo político antropológico ¿eh? cuidadito que no nos metamos en líos más complicados de los que ya estamos yo yo pienso a menos largo plazo yo a mí me gustaría tener las ciudades bien limpias ordenaditas bien compactas agradables con un restaurante donde puedas encontrarte esto un plato inesperado ¿no? y donde puedas conocer una persona que no te hubieras imaginado ni que existía y ya estamos hablando ahora en este tema de muchos de los valores ¿no? lo que constituye las preferencias de cada uno y esto sí que también configurará el futuro ¿no? el tema del diseño es otro tema igualmente fundamental ¿no? es decir como como que tenemos muchos pobres en las ciudades y los pobres viven en zonas no planificadas ¿qué tenemos? ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? bueno aquí en el tema de urbanización yo creo que hay diferentes niveles una cosa es lo que puede hacer el arquitecto a nivel de la comunidad para resolver los problemas de esta comunidad pero otra cosa es lo que puede hacer el ministro o la ministra o el presidente del gobierno ¿no? es decir o el planificador regional es decir que no hay una respuesta unívoca a su pregunta porque seguramente es bueno que a nivel de barrios se haga todo lo posible para que no se destruya las economías precarias que estas personas tienen pero a nivel de otra responsabilidad por ejemplo a nivel de un ayuntamiento o de una metrópoli como Santiago que tiene 7 millones de habitantes el objetivo será no aumentar los barrios informales sino disminuirlos porque hay una alternativa mejor que es una vivienda asequible en barrios asequibles pero bien planificados y otra cosa es lo que haga el gobierno central haciendo políticas de cambio de legislación del suelo para que el suelo sea más asequible y se puedan hacer políticas es decir que a cada nivel hay decisiones de diferente naturaleza que afectan al problema la solución de los barrios no pasa por mejorarlos hombre claro si solo es esta lo que se puede hacer es mejor hacerlo que no hacerlo pero la solución de los barrios de informales no pasa por mejorarlos pasa por hacer un modelo urbano nacional que favorezca un urbanismo de calidad asequible para todo el mundo no confundamos lo que hay que hacer a nivel micro ¿no? esto en epidemiología lo llamamos la falacia ecológica es muy bonito es aquella famosa historia de por un clavo se perdió un reino ¿no? dice por un clavo se perdió la herradura por la herradura el caballo se cayó y se perdió el coronel por la perdida del coronel se perdió la batalla por la pérdida de la batalla se perdió la guerra por la pérdida de la guerra se perdió el reino por lo tanto por un clavo se perdió el reino no, esto óyeme si tienes no se resuelve el mantenimiento del reino poniendo reinos a poner clavos solo claro los caballeros tienen que estar bien errados pero los coroneles que están batallando tienen que ser buenos y tienen que ganar batallas ¿no? como decía Napoleón yo solo quiero generales con suerte que ganen cuando ¿no? y si por una todos sabemos que si pierdes una batalla no quiere decir que hayas perdido la guerra es decir que necesitas estrategas que sepan absorbir el impacto de perder una batalla el reino no se perdió por el clavo el reino se perdió porque no iba bien a varios niveles y si hay que resolver los problemas hay que a diferentes niveles hay que tener buenas políticas por lo tanto es bueno hacer intervenciones de barrio pero es mejor es a la vez es imprescindible que haya políticas locales de gobiernos municipales que hagan buen urbanismo en la ciudad y es bueno que haya un buen o una buena ministra como la que tenéis que se ocupa de los temas de urbanismo a nivel nacional y es bueno que las políticas de redistribución de la renta a nivel nacional eviten la pobreza extrema es decir que no la relación causa-efecto no se perde la guerra o se gana el reino por un clavo sino porque a cada nivel tienes que tener instrumentos institucionales que funcionen y que resuelvan los niveles que dependen de cada uno de los niveles por ejemplo un defecto masivo de la urbanización en Latinoamérica es la falta de densidad ya lo hemos dicho antes este es un problema objetivo es razón por la cual la urbanización asiática es más productiva que la latinoamericana es porque entre otras cosas la urbanización ustedes son el continente más urbanizado del planeta están urbanizados al ochenta y pico por ciento un problema estructural de su urbanización es la falta de densidad por lo tanto las economías de aglomeración no son brillantes y me dices bueno esto no lo resolverás tú a nivel de trabajar como arquitecta en el barrio porque no no es esto por lo tanto lo que haces a nivel de barrio para mejorar las economías de los de los que están en el barrio está muy bien pero esto no 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 es suficiente porque a nivel municipal se tienen que hacer las cosas bien y a nivel nacional también se tienen que hacer las cosas bien esto de que las economías de aglomeración existen es 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 la prueba más evidente es que hay economías de aglomeración en los barrios informales es la prueba de que incluso la aglomeración menos planificada en sí mismo cuánta gente no debe su empleo a una favela muchísima gente estaba con el presidente de Islam International que es un abuelete de Mumbai muy divertido muy listo que está vive en el Islam y él es un patriota del Islam porque hay gente que es patriota me decía because we are the capital of fake watch manufacturing around the world lo decía con un orgullo somos la capital mundial de fabricación de relojes falsos fantástico el patriotismo de la producción del Islam pasa que el Islam hombre que tiene este aspecto pero también en el Islam prolifera la mafia prolifera la explotación es decir seguramente no es el ideal de vida que nosotros quisiéramos para nuestros hijos dicho lo cual hay que hacer todo lo posible para mejorar las condiciones del Islam no se me confunda en lo que quiero decir pero esto no quita que hay otras decisiones que hay que tomar cada uno tiene que tomar a su nivel las que pueda para mejorar muchas gracias muchas gracias espero que con esto se hayan respondido las tres preguntas pasamos a la siguiente ronda de preguntas por favor levante la mano acá José el señor Regiani o el señor de transporte recuerden presentarse y la institución por favor buen día Juan Pablo Dualde centro de investigación de la organización techo internacional tengo una pregunta compuesta y es parte del contexto de América Latina donde ya hablamos que es la región más urbanizada del mundo el 80% aproximadamente de la población y también es una de las más desiguales si no es que es la más desigual el embajador comenzó la exposición la primera la primera etapa de esta reunión planteando que el aprendizaje es importante para para no reproducir algunos errores que se han reproducido y ahí es importante reflexionar y la pregunta al doctor Clos sobre cuáles son los innegociables y cuál es el caso concreto de una real política nacional o local de inclusión social que vele por los barrios informales y por un hábitat integral en específico que permita analizar los últimos 20 años de hábitat 2 hábitat 3 y que este camino hacia hábitat 3 involucre este aprendizaje y que se plasme después en acuerdos o en consenso y que tomemos en base a la evidencia que ya existe y la segunda plantear que como ya estamos aproximadamente a 4 meses poquito más de esta conferencia cómo vamos a velar o cómo vamos a resguardar que estos acuerdos este borrador cero se convierta en la nueva agenda urbana pero que se plasmen en indicadores y en políticas concretas y que no estemos esperando un montón de años más antes de hábitat 4 para ver qué avanzamos qué mejoramos y qué todavía se encuentra pendiente y ahí contemplando que no solamente son responsables los gobiernos o las administraciones y las instituciones públicas sino también la sociedad y la ciudadanía en general entonces cuáles son esos innegociables que como ciudadanía como instituciones como sector social se tienen que velar por los derechos y por los deberes para todos y todas eso ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oye? Luis Eduardo Bresiani presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Ibarra Doctor Clos una pregunta que sigue más o menos la misma línea de la anterior usted dijo que efectivamente las ciudades no resuelven la distribución del ingreso eso se requieren políticas mucho más inclusivas vinculadas con educación salud y otros derechos sociales pero sin embargo una de las características más importantes de la ciudad latinoamericana es que a pesar que la aglomeración genera oportunidades genera beneficios muchas veces el acceso a bienes públicos está mal distribuido y por lo tanto esos beneficios no le llegan a todos y muchas veces incluso el desarrollo mismo de la ciudad y la generación de economías de localización desplaza y por lo tanto no hace que a todos les lleguen las mismas oportunidades que la ciudad genera siguiendo en esa línea ¿qué tipo de planificación porque hay muchas formas de planificación urbana ¿qué tipo de planificación es la que usted sugiere particularmente en el caso latinoamericano para transformar esos beneficios de la aglomeración en algo que genere equidad y acceso a los bienes públicos en forma equitativa como ocurre en otras ciudades del mundo Gracias y la siguiente pregunta Hola buenos días doctor mi nombre es Carlos Oriola soy el coordinador de planificación y desarrollo del Ministerio de Transporte y mi pregunta va sobre la dinámica primero de la economía de agregación y cómo las economías de escala que están detrás de esta finalmente muchas veces no son tan así es más arte literatura habla de las deseconomías de escala que producen cierta visión de la generación dentro de las ciudades mi pregunta justamente ese punto sería cuáles son las que usted ha identificado como deseconomías de escala o externalidad negativa y qué debería por ejemplo la congestión es una de esas y qué debería hacer países que están en desarrollo para poder evitar estas deseconomías de escala y efectivamente generar un desarrollo urbano que permita tomar los más principales beneficios de la economía de aglomeración eso muchas gracias muchas gracias el tema de las desigualdades y los innegociables o las líneas rojas en este sentido depende la urbanización es un proceso totalmente ligado con la política no hay urbanización sin política porque la urbanización es vivir juntos mucha gente y esto por definición es política luego hay elementos técnicos para hacerla bien o que las calles sean anchas pero la urbanización requiere constantemente de una negociación entre las partes que viven juntas que tienen intereses diferentes y esto es lo primero que hay que reconocer que la urbanización es complicada sobre todo su buena gestión porque tienes que poner estás siempre arbitrando yo me acuerdo como alcalde todo el día me lo pasaba arbitrando entre unos y otros uno que quería hacer más negocio el otro que quería más espacio verde el otro que quería utilizar la cera para vender chucherías el de la bicicleta que quería utilizar la calzada el del taxi que quería que no hubiese autobuses el de los autobuses que decía que el taxi no tal es decir siempre estás administrando bienes escasos entre gente que vive junta y tiene intereses diferentes por lo tanto hombre gestionar la urbanización es es una es una decisión política hay líneas rojas bueno dependerá de las aguantaderas que cada grupo tenga en la sociedad por ejemplo yo creo que la última revolución urbana que se ha producido en el mundo ha sido la primavera árabe para mí la primavera árabe ha sido una revolución urbana típica los jóvenes desempleados de las ciudades de allí se sublevaron porque no tienen empleo y generaron una revolución que luego ya has visto la contrarrevolución y todo lo complicado que es pero cuando tú tienes mucha gente desempleada o con bajos niveles la gente se pone está de mal humor evidentemente y esto puede y en algunos casos debe explotar por lo tanto ¿cuáles son las líneas rojas o los innegociables? pues no sé y yo espero que la sociedad vaya mejor que la humanidad vaya mejor y por lo tanto que volviendo casi las tres preguntas que me habéis hecho tienen un tema común que es el tema de las desigualdades ¿no? dice ¿por qué Latinoamérica está muy urbanizada pero es desigual? referiéndome no, ya os digo oficialmente en nuestras estadísticas Latinoamérica es el continente más desigual no es de los más desigual no, no Latinoamérica es el más desigual y dice ¿por qué? ah, no sé pues ustedes saben ¿por qué es desigual Latinoamérica? y seguro que lo han hablado muchísimas veces ¿no? y que puede haber políticas de cambiar esto yo creo que se hizo mucho referencia en Habitat Todos a la desigualdad y a la mejora por lo tanto de la calidad democrática y está muy bien y yo ya te digo lo afirmo están hechos además por compañeros nuestros ¿no? gente de izquierdas el Alemón de Blomatique y el Ramonet luego los de Jordi Borgia y también los de Puerto Alegre ¿pero Habitat 2 ha cambiado la agenda urbana mundial? pues si miramos a la evolución de la urbanización con cifras objetivas no lo que ha triunfado no ha sido la visión que teníamos todos ilusionadamente en Habitat 2 lo que ha triunfado es el mercado la privatización y uno de los no sé si efectos o consecuencias es el debiliteamiento de la administración pública en este negocio cuando a mí me hablan de PPPs Public Private Partnerships yo siempre digo que estoy a favor siempre que el Public y el Private tengan la misma capacidad de negociación claro lo que no puede ser es el Public Private Participation esto o lo que sea cuando el público el privado tiene toda la información el poder y el dinero y el público no tiene nada no tiene ni un asesor que le diga cuál es la ley aplicable en el negocio ¿no? esto no es un Public Private Partnership esto esto es una tomadura de pelo ¿no? es decir Partnership quiere decir que los que negocian están al mismo nivel de conocimiento y de oportunidades si yo tengo que decir que porque ha ido mal la urbanización en los últimos 20 años básicamente yo creo que por el debilitamiento de los gobiernos responsables de la urbanización el debilitamiento de los municipios de las provincias o los gobiernos intermedios y del debilitamiento del Estado en favor del mercado que bueno que está haciendo en fin urbanización con la lógica del mercado que insisto yo estoy a favor de la lógica de la participación del sector privado en la urbanización siempre que el sector público esté al mismo nivel y pueda y pueda negociar luego a veces nos como que como quedamos por perdida por perdido el nivel institucional y político como que los gobiernos y los políticos todos son unos desgraciados corruptos y tal y cual entonces vamos directamente a la comunidad ya la política no nos representa entonces ya no tenemos intermediarios que no que es lo que es la política democrática la elección la elección de representantes que defienden tus intereses como que estos representantes se han corrompido y ya no los dicen entonces volvamos a la comunidad si hombre pero la la comunidad ante el poder de las corporaciones es una mosquita es decir óyeme las grandes corporaciones torean a la comunidad con una facilidad lamentable por lo tanto hombre que hay que es lo que decíamos antes con relación al Islam si hay que hacer política de comunidad pero pero no perdamos de vista que si nuestro nivel de representación democrática los gobiernos no funcionan esto se convierte en una merienda por parte de las corporaciones y esto me volve a la segunda pregunta decías cómo cómo se puede hacer esto de la redistribución y qué hacemos mientras no la conseguimos hombre no sé no sé si esto se puede leapfrog ahora en África esto está de moda como que el teléfono móvil se ha saltado el teléfono fijo y ahora la idea es que la tecnología nos va a permitir leapfroguear leapfrog es el salto de la rana hacer un salto y evitarnos el paso intermedio el leapfrog la rana que salta no sé si podemos leapfroguear todo y yo creo que la redistribución perdonen pero esto es función del Estado el Estado moderno que nació primero en la revolución francesa y luego con el welfare state y la revolución es incluso con con el miedo al comunismo y todo lo que quieran a finales del siglo XIX a principios del siglo XX el Estado moderno que antes sólo de eso se ocupaba de la guerra y de la preservación de la frontera entró en temas de sanidad educación no sé cuántos a intervenir en la economía con mayor o menor grado dice si no hay Estado si el Estado es muy débil puede hacer la redistribución la ciudad no por eso se inventó el Estado las ciudades ya existían antes del Estado y eran las ciudades de Estado y como que las ciudades no eran suficientemente buenas para garantizar los servicios del Estado del Bienestar el Estado moderno apareció después de la revolución francesa cuando los burgueses la gente no se acuerda que la revolución francesa fue una revolución de los burgueses los pequeños empresarios urbanos se cargaron y guillotinaron a los lores y a los señores porque tenían la propiedad de la tierra y los lores no querían ceder la propiedad de la tierra y los burgueses querían utilizar la tierra como elemento de valor y generar actividad económica vinculada con la tierra y de aquí después con la industrialización la sindicalización etcétera nació el concepto de Estado del Bienestar entre pacto entre capital y trabajo y el Estado moderno redistributivo es una forma de pacto entre trabajo y capital dices y sin este pacto no se da que el alcalde resuelva el problema de la desigualdad pues no pues va a ser que no así es que si hay mucha desigualdad en Latinoamérica no culpen a los alcaldes ¿cómo se hace un Estado moderno? bueno esto es otro capítulo ¿no? pero no lo puedes litrogear yo creo que no se puede litrogear no te lo puedes evitar este paso intermedio de la historia hay que hacerlo y yo creo que se puede hacer ahora ¿se podrá hacer solo con una economía basada en el sector primario? no el sector primario es típico de una ciudad de una sociedad hay una economía feudal donde unos cuantos controlan el output la democracia moderna salió de la economía industrial por lo tanto claro es que son detrás de tu inocente pregunta hay mucho tomate ¿no? es que es que sois peligrosos cuando preguntáis no no se puede litrogear el Estado Nacional hay que hacer un Estado Nacional moderno redistributivo dice oh es que es muy complicado bueno ¿por qué es complicado? porque no hay no hay riqueza pues crezcamos es que no hay más petróleo hombre es que no hay que crecer con el petróleo hay que crecer con los instrumentos del crecimiento moderno o es que hay que estudiar para hacer esto bueno pues estudiemos o hay que hacer o las normas tienen que ser más transparentes pues hagámoslo ¿no? o es que el convenio internacional tiene que ser más justo bueno pues hagamos la revolución que hay que hacer para que el comercio pero ya ves que cada vez el alcalde está menos presente en este debate tanto una cosa es hacer bien las calles y hacer bien la ciudad y el diseño que sean bonitas y atractivas y se cree valor de localización y otra cosa es resolver los problemas de la nación ¿no? y puedo hacer una buena ciudad con los problemas de la nación mal pues no no ya puedes hacer el mejor diseño urbano que si la policía está corrupta si el sistema judicial no funciona pues no no esto no va a funcionar por muy bien hecho que el arquitecto haya hecho la calle más bien al contrario aunque el arquitecto haya mal la calle si el país funciona muy bien y sus instituciones funcionen bien seguramente llegará el buen arquitecto esto de la organización es más complicado de lo que parece porque hay que hacerlo todo bien y es un empeño nacional es un empeño colectivo de la sociedad y del país y tal ¿cómo generar economías decías volver a las economías de localización porque las de aglomeración las tenemos mal pues no pues no tampoco no esto no la ciudad si solo va a ser economías de localización mal no no vas a estar dominado por la especulación no tendrás capacidad institucional porque lo que genera el pacto para que funcionen las economías de aglomeración es la suma de muchos intereses diversos y la suma de muchos intereses diversos solo se pueden arbitrar con respeto a la ley y la ciudad la buena ciudad es un instrumento de la ley se gobierna por la ley no hay no hay no hay no hay salidas demagógicas yo siempre digo que la urbanización liga mal con el populismo un alcalde populista suele durar poco suele ser muy popular un rato pero poco tiempo después ¿por qué? porque están todos los fenómenos del not in my backyard ¿no? del nimby el fenómeno nimby si hay que hacer una escuela pero no cerca de mi casa porque los niños hacen ruido hay que hacer una cárcel pero no porque la gente que atrae la cárcel no hay sí, sí tenemos que tener un vertedero o una fábrica o que trae pero no cerca de mi casa porque yo mi solar pierde valor es decir que el populismo y la buena urbanización no suelen ir de la mano porque hay que tomar decisiones difíciles y para hacer las decisiones difíciles bueno antes antes de la revolución antes de la democracia las decisiones difíciles las tomaba el que mandaba el rey o el que fuere ¿no? el príncipe hablamos en teoría urbanística ¿no? pero en la sociedad moderna las decisiones políticas hay que tomarlas democráticamente pero entonces el debate democrático tiene que ser de calidad no puede ser un debate democrático demagógico ¿no? y la última pregunta era de ya me olvidaría ¿qué? de economías de escala esto las economías de escala también se generan por la proximidad de los factores de producción no puedes generar economías sobre todo cuando los países es pobre o intermedio es decir el compañero antes que ha hablado de la posibilidad de una sociedad futura feliz con internet y tal y la gente descentralizada esto si ahora miras donde pasa ¿dónde se puede ser rico y rural o digamos en ciudades pequeñas qué países del mundo pueden ser ricos y en ciudades pequeñas Suiza Suecia ciertas partes de Alemania y para de contar es decir sólo los muy ricos pueden permitirse el lujo de tener economías de aglomeración aunque no estén aglomerados cuanto más pobre es un país menos posible es hacer economías de escala sin ciudad sólo los muy ricos se pueden pagar vivir en el campo bien quiero decir vivir en el campo bien vivir en el campo mal esto es facilísimo no hagas nada por lo tanto es otro tema que tampoco puedes leapfroguear y perdones que me gusta esta palabra no te puedes saltar la fase de la urbanización te la puedes saltar desde el punto de vista de las ideas de las utopías pero desde el punto de vista de la evolución y político de la evolución de la sociedad no porque no tendrás fuerza de negociación para conseguir los bienes porque la la convivencia humana no es fruto de la de un fin una una un vals romántico que está en el en el en el no no la convivencia humana y la prosperidad y el aprendizaje se hace a base de la pelea social no de la no de la música celestial nadie te va a dar nada porque sí el estado del bienestar no se consiguió por diseño se consiguió por pelea no entonces dices ¿cómo voy a pelear si no estoy concentrado? el feminismo por ejemplo no se consiguió en las zonas rurales probablemente el feminismo sea la última gran revolución planetaria ¿no? el siglo XX ha sido un siglo en que las mujeres habéis conseguido avanzar como nunca en los 200.000 años de historia de los humanos se había conseguido fruto del siglo XX y esto está cambiando el planeta afortunadamente y es claramente un cambio que ha nacido por la proximidad ha nacido porque la ciudad ha existido sin ciudad ¿cómo hubiese el género femenino conseguido asociarse y tener poder para exigir el cambio? ¿por qué el feminismo ha conseguido el poder gracias a las buenas intenciones o a la generosidad o a la pelea? pues a la pelea al menos a la pelea de ideas ¿eh? y quien dice el feminismo dice el aborto cualquier ¿no? o ahora los derechos sexuales ¿no? de las minorías y las cosas no se consiguen hay que batallarlas y el estado del bienestar y la redistribución no se consigue porque es conveniente bueno sí es conveniente pero además de ser conveniente hay que organizarse para tener poder y negociar pacíficamente ¿no? pero por lo tanto la buena urbanización no es fruto tampoco de la benevolencia de los diseñadores es fruto es fruto del pacto dice ¿se pueden conseguir economías de aglomeración o que las de localización son demasiado especulativas? claro son demasiado especulativas porque el estado es débil y no hay mecanismos de producción pero tampoco se puede ser naif de izquierda es decir no se puede decir bueno somos pobres y ahora tenemos que distribuir la pobreza bueno seguramente esta no es una buena estrategia ¿no? la buena estrategia para que la cosa funcione es que si somos pobres tenemos que crecer y mientras crecemos en creciendo distribuimos la riqueza ¿y cómo crecemos si somos una economía extractiva? pues supongo que sus universidades deben estar pensando todo el día en esto porque este esta es la cuestión this is the question como en Hamlet to be or not to be this is the question pues esta es la cuestión y la urbanización la buena urbanización es un gran aliado pero no hay such a thing as a free lunch el concepto de una cena gratis en la vida yo ya tengo un pelo blanco y no me lo he encontrado muchas algunas veces tienes un golpe de suerte pero en general las cosas hay que pelear muchas gracias pasamos a la última ronda de preguntas por favor levanten la mano las personas que están interesadas hay cuatro las últimas cuatro las últimas cuatro preguntas por favor vamos a partir allá y cerramos hola mi nombre es Gabriela Rojas estudiante de administración pública de la universidad de Chile y mi pregunta va dirigida en torno al medio ambiente ¿cómo compatibilizar la urbanización con el cuidado del medio ambiente y de nuestro ecosistema? muy bien gracias aquí delante hola soy Pablo Contrucci jefe de la división de desarrollo urbano del ministerio de vivienda y urbanismo y quería preguntarle por el papel ¿cómo ve usted el papel de las ciudades en el futuro pensando en que con la globalización la economía mundial está cambiando la OCDE dice que la parte que más ha crecido en agregación en captación de valor es la que en los productos se genera fuera de los territorios de origen incluso en servicios y en commodities por lo tanto se está desvinculando lo que hasta ahora era la gran magia de la ciudad que era juntar justamente localización con la agregomeración porque parece que la agregomeración ahora está en una escala más etérea entonces en ese panorama ¿cómo ve usted el papel de las ciudades pensando que tenemos que urbanizar para duplicar la población urbana como dijo usted que tenemos hoy día? Hola buenos días mi nombre es Álvaro Pumarino he participado en todos los encuentros de Hábitat 3 desde el año pasado a mí me encanta la ciudad me encanta Santiago yo cuando ya tenía 12 años un libro me influenció mucho que era Ciudades de Destino que partía desde la ciudad de Estado hasta Ecumenópolis yo soy ingeniero agrónomo yo hago ecobarrios y hago huerto urbano de hecho en el programa yo quiero mi barrio el aguilucho que yo soy uno de los autores intelectuales y tiene que ver con esto de hacer ecobarrio que le quiero preguntar por el tema de las economías circulares me explico creo que el ecobarrio como unidad mínima básica es como una célula y la ciudad hay que verla como un organismo vivo entonces de alguna manera lo que va generando economías circulares no solo es el tema ambiental sino que social y esto de los huertos de alguna manera usted mencionó las patologías ayer fue el día del padre no sé cuántos asiáticos habrán contratado una familia de actores para que le celebraran el día del padre o la tasa de suicidio pero esa es la realidad que está pasando en esta cosa entonces yo creo creo que en esta mirada lineal de economía primaria industrial y creativa de alguna manera yo creo que de la parte social yo creo que también hay una mirada circular y decir que de alguna manera y ya la huerta urbana como una huerta comunitaria en el tema educativo creativo social y de otras cosas más ha sido sí ha sido reconocido como un elemento importante y la última tiene que ver el tema del agua esta mirada de organismo vivo ¿cuál es la planta de tratamiento de agua en Nueva York? hay un bosque que está generando filtra el agua y listo acá en Santiago nosotros recibimos el agua que viene de la nevera que se llama la cordillera de los Andes pero acá simplemente no estamos haciendo nada por tener una política de aguas grises hacer un tratamiento y promover los biofiltros y que en el fondo alguna manera esta mirada de barrio de casa sea la que esté reciclando y aquí lo que tenemos es un monopolio de una empresa y no tengo nada personal contra esa empresa pero en el fondo que todo se hace un tratamiento de agua pero después tira la ría Mapocho y eso se va al mar entonces me parece que eso es ilógico gracias hola buenos días mi nombre es Jaime Barra soy arquitecto y cofundador de la fundación Multitudes mi pregunta es tanto para la ministra como para el doctor Closs ¿cuál es ustedes creen que es el rol de la sociedad civil en la organización como herramienta para el desarrollo? eso es uno y especialmente para el doctor Closs si se le va a dar un espacio en hábitat 3 a la sociedad civil ¿cuál va a ser ese espacio y cuál sería el rol que ustedes esperan de nosotros? muchas gracias bueno muy bien pues vamos a responder a estas últimas preguntas creo que el primero ha sido sobre el medio ambiente ¿no? ¿cómo ligar medio por aquí delante ¿no? ¿cómo ligar medio ambiente y bueno yo creo que esta pregunta y la de la economía circular la podemos responder al unísono ¿no? sí es evidente que la que la sociedad actual tenemos un problema el el modelo de la el patrón mundial de consumo de la energía está basado básicamente en la energía de de usos de fósiles y emiten tienen el inconveniente de que emiten CO2 a la atmósfera y esto calienta el planeta y por lo tanto tenemos que 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 cambiar esto y y porque no podemos sostener el crecimiento del planeta con esta matriz energética hay que cambiar el el la matriz energética primaria ¿no? las energías primarias del planeta y esto es un tema muy complicado porque consumimos mucha energía ya a nivel planetario y vamos a consumir más vamos a consumir mucha más energía porque porque cuando la gente se urbaniza por ejemplo su consumo energético se multiplica por 10 es decir que y la y hay mucha gente que está esperando en la cola para urbanizarse por tanto no en fin tenemos que conseguir energías que no generen que no generen gases de efecto invernadero y dicho esto además tenemos que preservar los sistemas naturales y los ecosistemas es otro otra obviedad ¿no? que hay que hacerlo todo esto yo creo que esto es toda la revolución verde está está muy clara y hay que hacerlo ya y espero que seamos capaces de tomar las decisiones lo más rápidamente antes de que sea demasiado tarde ¿no? ¿y cuáles son las decisiones que hay que tomar básicamente? hombre son de básicamente cambiar la matriz energética del planeta y segundo continuar en la revolución conceptual sobre la preservación de los ecosistemas no puede ser que nos carguemos la fuente de agua no puede ser que construyamos en sitios peligrosos todo en general el discurso yo creo que está muy bien elaborado el tema primero es el tema de la matriz energética ahora las renovables en el cómputo de las energías primarias el cómputo primario de la electricidad la electricidad no es una energía primaria la electricidad se hace o bien por agua o por viento o por petróleo si descartamos la electricidad y la ponemos como energía primaria en sus partes las energías renovables no llegan al 8% mundial predominan las energías fósiles y esto hay que hay una gran resistencia al cambio porque toda la estructura de los de la energía mundial está basada en todo el negocio de la energía digamos está basado en en los combustibles fósiles y ya sabéis que lo que proponemos desde Naciones Unidas y la gente la academia y todo el mundo ha dicho bueno pues la propuesta es poner un impuesto al carbono para que el precio del carbono el precio de los fósiles aumente relativamente y hacer rectables a las energías renovables y esto es el consenso profesional pero como sabéis nadie pone el impuesto al carbono todo el mundo lo habla estamos aquí negociando y nos reunimos y nos volvemos a reunir y decimos sí sí hay que poner el impuesto al carbono bueno ya lo haremos la próxima vez que nos reunamos quién empieza qué impuesto a quién bueno y esto y además los que hacen negocio con el sistema actual están a favor de que de que la decisión se posponga pero claro el problema es que el efecto de los gases de efecto invernadero es que se acumula es acumulativo no desaparece el CO2 y por tanto mientras toman la decisión quienes tienen que tomarla las toneladas de CO2 de la atmósfera van aumentando y por lo tanto el tiempo va en contra y es una de aquellas situaciones donde todo el mundo sabe que hay que tomar la decisión la decisión es complicada porque cambiará muchos negocios cambiará muchos dólares de unas manos que pasarán a otras y por eso es tan complicado tomar la decisión mientras estamos inventando modelos sociales nuevos que me parece muy bien la economía circular si nos vamos a los libros del Rifkin y la economía del hidrógeno aquí todo el mundo estamos intentando buscar fórmulas alternativas a lo que sabemos que es un modelo que se agota porque se agota la sostenibilidad del planeta ¿y cuál de los modelos alternativos triunfará? pues yo esto no lo sé el futuro no lo sé dependerá de muchas cosas dependerá de la transición dependerá de los nuevos poderes que se creen en la transición también dependerá de la pelea y de la negociación que se establezca en la transición pero lo importante es que la decisión hay que tomarla ya y no hay tiempo y en esto parece que empieza a haber consenso y de hecho Obama y el presidente chino se pusieron de acuerdo hace un par de un año y mira que ambos dos lo tienen mal porque en China toda la energía se basa en el carbón la mayor parte de la energía se basa en el carbón y hacer una transformación de la matriz energética china va a ser dificilísimo y en Estados Unidos pues el Congreso y toda la industria del petróleo y el fracking y todo esto que ahora el negocio le va bien por otros temas pues hombre no están muy a favor ¿no? es decir si los dos principales actores tienen las dificultades que ellos dicen que tienen imagínate el resto ¿no? por lo tanto aquí lo que hay que continuar haciendo es peleando para que esto salga ¿no? y lo antes posible y y y y y y y y experimentando ¿no? en los huertos urbanos en la economía circular ¿para qué? para conseguir sociedades que sean más integradas y que no no sean tan segmentadas yo creo creo que esto es posible ¿no? y hay que hacerlo en fin lo que a mí me preocupa es que el debate se ponga en el en el en el ahorro energético en vez de ir a la fuente del problema que es el cambio de la matriz energética hay una hay una cierta trampa sutil escondida que si no la hablamos en público no no sale y es que toda la responsabilidad del cambio climático es ahorrar energía ¿no? y que las cristales no transmitan no no sé qué que la bombilla sea limpia que la tal no sé qué que el aire acondicionado funcione menos ahorrar ahorrar energía yo creo que la humanidad los humanos desde hace toda la historia de la humanidad se basa en controlar la energía y la civilización humana que hemos conseguido hasta ahora se ha conseguido gracias a que hemos domesticado la energía y por lo tanto ser capaces de domesticar la energía es un signo de civilización y yo estoy a favor de que los pobres del mundo que no tienen acceso a la energía tengan acceso a la energía porque el discurso del ahorro energético llevado a un extremo perverso y mal intencionado puede dejar el acceso a la energía a los pobres y en esto sí que creo que hay una injusticia sustancial el consumo energético del planeta tierra está aumentando no disminuyendo y va a aumentar y tiene que aumentar porque hay mucho pobre en el mundo por lo tanto la carga de la prueba está en la transformación de la matriz energética no en la negación del acceso a la energía y lo que digo sé que es polémico pero yo os digo yo en mi infancia y juventud trabajaba en mi casa en la granja con mi padre y teníamos dos caballos y utilizábamos la energía animal y me acuerdo del día que compramos el tractor y me acuerdo del día que compramos la máquina de ordeñar claro óyeme el día que compramos el tractor y el día que compramos la máquina de ordeñar nuestra calidad de vida aumentó y el consumo energético aumentó igualmente porque el tractor utilizaba gasolina o petróleo y la máquina de ordeñar es electricidad no me nieguen el acceso a la energía porque sabéis que la energía es trabajo ¿no? convertimos la energía en trabajo mover los estudiantes de física lo saben mover un peso esto es trabajo es un signo de civilización que no tengamos que hacer el trabajo con nuestros músculos que utilicemos la energía por lo tanto yo hay que ahorrar energía toda la que se pueda hay que hacer todo lo que se pueda pero hay que cambiar la matriz energética hay que cambiar la matriz de la producción energética y el hecho de lo que explico es así porque esto hace más inevitable y más inmediato la necesidad de cambiar la matriz energética podemos ahorrar pero no el tiempo lo tenemos que ocupar y las energías y cambiar la matriz energética porque lo que está mal está mal no ahorrar energía pero es peor contaminar el planeta y hay que poner prioridades porque no lo podemos conseguir todo yo creo que la prioridad y la decisión que todos estamos esperando que algún día se tomará es la de poner un impuesto al carbón ¿os gusta que se ponga un impuesto al carbón? ¿están ustedes a favor o en contra? ¿se puede hacer? claro que se debe hacer ¿cómo que se puede? se debe hacer ¿cómo? ¿por qué? si la energía es baratísima un kilovatio cuesta menos que un café es un problema de prioridades ¿queremos o no queremos la energía? ¿queremos que la máquina ordeñadora ordeñe la vaca o queréis ordeñar vosotros con las manos? ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la energía? que es un don maravilloso en vez de subir con las escaleras subes con el ascensor al séptimo piso yo quiero energía y estoy dispuesto a pagar un poquito más pero este es el debate no el cuando era alcalde lo hicimos una vez unos números y todos los cristales que habíamos puesto para para mejorar el consumo energético lo habíamos compensado porque un hospital compró una resonancia nuclear magnética el consumo de una resonancia nuclear magnética era equivalente a todos los cristales que había yo cambiado dice pues no ponga usted una resonancia nuclear magnética bueno pero si tienes un dolor de espalda o un cáncer de no sé qué ¿estás dispuesto a pagar que no haya una resonancia nuclear magnética? no por lo tanto la energía es buena no mala el uso domesticado de la energía es un es un es un efecto civilizatorio de la humanidad por cierto un efecto que se ha transformado gracias a ella existen las ciudades ¿no? ahora que nos estamos cargando al planeta hombre pues entonces cambiemos de energía no tenemos es que no tenemos conocimiento para cambiar de energía sí hombre sí tenemos conocimientos más que suficientes para cambiar la matriz energética si no hay problema de energía el problema es que la que de la manera que lo estamos consumiendo ahora es una manera patológica mala para el planeta y hay que cambiar esto pero oiga decir esto no quiere decir que nos vaya a ser gratis tendremos que hacer una serie de esfuerzos el precio no creo que sea lo más importante porque al fin y al cabo ahora la eólica ya sale al mismo precio que la casi que la que el gas natural ¿no? pero en fin esto es un tema muy importante que la generación de ustedes tendrá que resolver porque la nuestra ya estamos ya tan viejos agotados y quemados que no creo que pueda hacerlo pero 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 sí esto hay que cambiarlo esto no se aguanta el ¿cuál era la segunda? las otras dos perdona me he emocionado tanto con esto de la economía circular y del medio ambiente que me he olvidado de las otras dos ¿cuál era? el papel de las ciudades en el futuro ah sí la globalización se lleva a las economías de aglomeración a los salarios bajos ¿no? esto es el discurso que a veces se dice ¿no? las fábricas se van donde el coste del trabajo es tan bajo bueno pues esto está ahora ya en crisis ¿no? porque ahora ya dicen que hay que poner robots y que los robots van a cambiar esta dinámica los robots van a manufactureros ¿no? no el valor de la aglomeración no solo es la industrialización es la generación de valor y la economía del conocimiento va tomando la plaza a la economía de la manufactura y la economía del conocimiento no tiene por qué no estar en Santiago de Chile ahora para que esté en Santiago de Chile hay que tomar unas cuantas decisiones esto sí ahora nadie no me vas a convencer de que Santiago de Chile o Concepción o cualquiera no pueda tener actividades de valor añadido competitivas a nivel mundial no me vas a convencer de esto que es muy difícil que hay que invertir que hay que hacer universidades que hay que cambiar las normas que hay que hacer no sé cuántos que hay que poner en valor el patrimonio natural de Chile que hay que hacer muchas cosas que son difíciles sí pero que estamos condenados porque los salarios de indonesia son más baratos que los de Chile dar la batalla por perdida antes de darla no me parece una buena estrategia ahora que para darla hay que calzarse sí no es fácil y hay que batallar y hay que apostar y hay que estar unidos en fin hay que hay que crear dinámicas para hacerlo ¿no? pero no lo puedes lifroguear si renuncias sí que los otros te lo harán ¿eh? si renuncias y dices mira yo ya estoy bien tengo aquí el cobre los camarones y no sé qué el agua que sabe gratis porque baja de la montaña bueno pues es una decisión es una decisión ¿eh? no no necesariamente la única elección posible yo apostaría en su caso por una economía diversificada de alto valor añadido pero de hecho ya de hecho ya lo son ¿no? son una economía latinoamericana más desarrollada bueno pues pero si esto te ha llevado a 12.000 o 15.000 dólares por cápita ¿qué hay que hacer para que te lleve a 30.000 dólares? y en este ¿qué hay que hacer para pasar de aquí a allá la inversión en urbanismo es crucial porque a partir de 15.000 dólares generar nuevo valor añadido está vinculado cada vez más con la buena urbanización no cada vez menos sino cada vez más y no oigan cantos de sirena contrarios a esta tesis porque son cantos de sirena a partir de 15.000 dólares no te queda más alternativa que urbanizar bien cueste lo que cueste y no es dólares lo que cuesta ¿eh? es otra cosa ¿quién ha hablado de sanidad antes? perdona ¿me lo he saltado lo de la sanidad o no? la salud ¿alguien ha hablado? se ha ido ya ya ha hablado de sanidad bueno creo que la sanidad también es muy importante pero es otro tema que va vinculado a la calidad de la sociedad ¿no? y la calidad de la redistribución ¿me he dejado algo por contestar? así tú y yo aquí te han pedido también no te escondas el urbanismo juega un papel en la sociedad civil es que no es a ver en el siglo XXI en la democracia moderna pues si no es la sociedad la gente la ciudadanía es la que debería marcar la pauta ¿no? lo que pasa que no se ha descubierto aún la democracia directa ¿eh? aún no se ha demostrado que la democracia directa funcione y la democracia representativa es la que suele funcionar mejor en los sitios que funciona tampoco quiere decir que el que lo tengas funcione porque sí es decir que en algunos sitios produce y funciona y en otros sitios funciona menos y produce muchísimo menos ¿no? pero no se ha demostrado aún o no hemos conseguido aún ningún modelo social de democracia directa ¿no? tenemos algunos casos ¿no? podrías decir si quieres el tema de de Suiza ¿no? pero si vamos a entrar en por qué Suiza es rica mejor no entremos en esto ¿no? por lo tanto hay que mejorar la democracia representativa ¿no? de momento mientras no se nos ocurra otro modelo mejor ¿y cómo se mejora la democracia representativa? pues de esto también hay textos ¿no? y los de políticas podríais decirnos con mejores instituciones con balanceo de poder con ¿no? control cruzado en fin muchas no sé cultura cívica pelea es decir de todo pero ¿se podemos leapfrogear la democracia representativa? pues no sé si si tienen un modelo pues lo probamos ¿no? pero ya se han probado muchas cosas ¿no? y en este continente en la historia desde la ¿cómo se llamaba aquello de los jesuitas en medio de la selva? ¿la? sí pero cuando eran colectivos como utópicos tenían otro nombre ¿no? ¿eran solo misiones? ¿se decía misiones? reducciones ¿cómo? reducciones reducciones es decir utopías sociales se han probado varias y de momento bueno la última que no ha funcionado ha sido la comunista ¿no? de momento como gran experimento del siglo XX y hay que continuar buscando no hay no sé no sabemos y es que hay que reconocer que no sabemos para empezar a tomar decisiones pragmáticas que nos ayuden a mejorar y la urbanización forma parte la buena urbanización forma parte de esta lucha a favor de una cierta utopía porque la urbanización el ideal de urbanización es convivir juntos gente que somos muy diferentes ¿no? esto es el ideal de la ciudad encontrarte lo que no buscas la convivencia del diferente yo cuando veo las gated communities ¿cómo les llamáis aquí? las urbanizaciones con barrer con valla y con ¿no? ¿cómo les llamáis? condominios cuando veo el condominio la proliferación comercial del condominio es la prueba más evidente del fracaso de la urbanización es que la es que la utopía de la ciudad ha fracasado porque tengo que construirme mi valla para protegerme de mi vecino el estado desaparecido claro ya me hago mi propia valla como las ciudades medievales que se hacían su muralla pero en las ciudades medievales se hacían la muralla porque venían los bárbaros con una cultura con una cultura diferente y tal ¿no? que chocaba y entonces la gente empezó a hacer las ciudades en la cima de las montañas no donde es fácil hacerlas que es en los valles y encima valladas y los castillos eran ciudades valladas en la cima de las montañas y ahora resulta que en el siglo XXI estamos haciendo condominios vallas en el centro de la ciudad ¿de qué nos defendemos? ¿quién es el bárbaro? ¿el otro? ¿y dónde está el Estado para garantizar la seguridad y la diversidad y la convivencia y la equidad y la redistribución y la prosperidad? bueno pues todo esto tiene que ver al final con la forma de la ciudad entonces te aparecen condominios vallados y me gusta además que cuando además de vallado fui vallado me gusta cuando tienen alambre de espino encima esto es cuando esto es cuando le veo entonces que hombre aquí vamos bien con alambre de espino tiene que haber una ciudad utópica posible de la convivencia y de la diversidad y de la economía productiva ahora hay que hacerla y se necesita empeño no es fácil hay que conjugar hay que tocar la orquesta todos los instrumentos que son diferentes tienen que tocar una cierta armonía parecida y la ciudad y la ciudad grande se hace con democracia representativa yo aún no aún no he visto ninguna ciudad grande que funcione solo con democracia directa el problema que tiene la democracia directa es que es fácilmente infiltrable es fácil mira si es fácil incluso infiltrar a la democracia representativa imagínate lo fácil que es infiltrar a la democracia directa poner allí cuatro billetitos y consigues que te aplaudan la central nuclear por lo tanto no estamos en un mundo feliz estamos en el mundo en que estamos que es un mundo de los humanos y hacer la construcción que para mí es la mayor conquista de la humanidad es la urbanización es las ciudades la obra más mejor y más importante que ha hecha nuestra raza son las ciudades pero claro es muy fácil hacerlas mal y es muy difícil hacerlas bien y para hacerlas bien hay que empeñarse hay que hay que esforzarse bueno gracias no sé si la ministra va a hacer un comentario yo solo agradecerle al doctor Clos sus intervenciones sus opiniones el compartir con nosotros sus conocimientos y a cada uno de los que ha participado porque creo que las preguntas que se han hecho son parte del debate que hoy día tenemos en Chile pero también creo que es parte del debate más general sobre el urbanismo y respecto del último tema señalar que creo que a nosotros como país hoy día nos viene muy bien el debate sobre el tema de la sociedad civil sobre la responsabilidad del urbanismo y sobre el rol de la política yo soy una persona que creo que tenemos que esperarnos trabajar compartir debatir para fortalecer la política porque la forma de representación la forma de debate la forma de discusión la forma de dirimir los temas en nuestras sociedades democráticas es fortaleciendo la política y eso no significa que no seamos críticos con aquellas conductas políticas o con aquellos desarrollos políticos que no nos parecen pero fortalecer la política significa también renovarla y creer que la participación de todos nosotros se expresa en primer lugar en la responsabilidad que a todos nos cabe sobre construir desde un barrio mejor una ciudad mejor un país mejor y esa responsabilidad se ejerce en el diálogo con otros en la interacción en el reconocimiento de la diversidad y en el valor que le otorgamos precisamente a la convivencia y creo que una de las cosas más hermosas en realidad de la vida en las ciudades es precisamente la diversidad y nosotros muchas veces no solamente hemos perdido a la política por actos de corrupción que es lo que más nos preocupa este último tiempo sino que yo creo que la mayor pérdida que le hemos entregado a la política es habernos desentendido de los bienes comunes del sentido de lo público de aquello que en realidad nos hace ciudadanos y que nos hace pensar que esta ciudad esta urbanización o este espacio que nos alberga a todos puede ser mejor y segundo creo que comparto absolutamente que el fortalecer la política las políticas y fortalecer la convivencia implica también fortalecer el rol del Estado y el rol del Estado no para que imponga ni para que haga todo lo que hay que hacer sino que el rol del Estado como garante en definitiva de aquellos bienes públicos que tenemos que asegurar para todos los chilenos y chilenas en ese sentido creo que los que estamos acá somos privilegiados en el hecho de poder dedicarnos trabajar compartir y de alguna manera debatir sobre el tema del urbanismo porque creo que la ciudad es uno de los bienes públicos que no solamente garantiza el desarrollo sino que lo que es más importante que es la convivencia entre personas distintas enriquece no solamente nuestra forma de caminar sino que también nuestro intelecto nuestra forma de conocer nuestra forma de desarrollarnos así que muchas gracias de verdad por decir que nosotros tenemos un compromiso como Ministerio y en conjunto con la Cancillería de a partir de esta conferencia del doctor Clos hacer un conjunto de actividades que permitan fortalecer el debate de Chile para la participación en la conferencia de Hábitat 3 muchas gracias